Lo que vimos el 11 de marzo de 2019 en el programa de Ana Rosa fue surrealista. Una reportera del espacio de Telecinco había acompañado a Candela Acevedo a una clínica de estética en la que La ex concursante de apóstrofe G.H.D.O.Signo de exclamación abierta había acudido a operarse los pechos y allí se encontraron con una sorpresa, a Kiko Matamoros y a su nueva novia. Pregunta, ¿es todo una estrategia para qué promocionar la clínica? Cuando vemos a los famosos concediendo entrevistas delante de determinados negocios, peluquerías, locales nocturnos, clínicas de estética o restaurantes, no suele ser por casualidad. Normalmente, el famoso llega a un acuerdo económico con el negocio en cuestión para llamar a la prensa y hacer publicidad encubierta y obvia, durante la entrevista. Algo así debió de pasar el 11 de marzo de 2019 cuando una reportera del programa de Ana Rosa acudió a la puerta de una clínica de estética, la clínica Bruselas, en Madrid para acompañar a Candela Acevedo. La ex novia de Antonio Tejado se iba a aumentar los pechos y aprovechó la situación para conceder una entrevista en la que volvía a criticar al que fue su pareja. Negando que Tejado hubiera rebajado su caché para que ella pudiera entrar. Era muy surrealista el ver a Candela a las puertas de la clínica, minutos antes de entrar en quirófano, hablando de este tipo de cosas. Y más absurdo aún fue cuando la reportera de A.R. dijo que acababan de llegar al mismo centro Kiko Matamoros y su novia, Cristina Puyol. Y toda esta falta de pudor, o de buen gusto, se completó cuando comprobamos que las cámaras de Sálvame también estaban allí, esperando que que finalizase la operación y poder hablar con Candela. Además, Quique Calleja, reportero de Sálvame, también habló con Matamoros, mientras operaban a su novia, y el colaborador cargó duramente contra sus compañeros. ¡Suscríbete al canal!